¿Qué tal? Bendiciones para tu vida. Te traigo a reflexión el Salmo 91. La explicación del pasaje bíblico sobre el cuidado de Dios sobre nuestra vida. El Salmo 91 es un Salmo lleno de significado. Ya desde el principio vemos que quien se refugia en Dios, hace de Dios su casa. Y está bajo la protección del Todopoderoso. Contrario a lo que muchos pueden pensar, tener una Biblia abierta en el Salmo 91, no ofrece ninguna protección. Lo único que te puede garantizar esa protección es tener una relación personal con Dios. Una relación cerca y de confianza. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge en la sombra del Omnipotente. Yo le digo a Dios, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en que yo confío. Solo Él puede librarte de la trampa del cazador y de mortíferas plagas. Pues Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de noche, ni la flecha que huele de día, ni la peste que aceche en la sombra, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto a Dios por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la serpiente. Ahollarás fieras y escorpiones. Yo lo libraré porque Él se refugia en mí. Yo lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en el momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación, dice el Señor. El versículo 4 dice el salmista que Dios te protegerá bajo sus alas. Quien confía en Él, Él te cuidará. Cuando Él inspiró este salmo, quiso demostrar todo el amor y la ternura y protección que tienen sus hijos, todo aquel que pone su confianza en Él. Dios también revela su fuerza al declararse escudo protector. Quien confía en Dios no necesita temer al terror de la noche, ni a la enfermedad, ni pandemia, ni al peligro. Porque Él no está solo. El Dios Todopoderoso está con Él. El versículo 10 dice que no le sucederá ningún mal, ninguna calamidad llegará a su hogar, de quien se refugia en el Altísimo. Esto no quiere decir que nunca encontrarás dificultades, problemas y que nunca te enfermarás, sino que aún en medio de todo eso que te suceda, podrás ver la manifestación del poder de Dios y de su bondad sobre tu vida. En el versículo 11 vemos que Dios envía a sus ángeles a cuidar a sus hijos en medio de las calamidades más grandes sobre la muerte. Los hijos de Dios verán también su poder en acción. El versículo 13 en adelante vemos que los que se refugian en Dios harán grandes cosas en su nombre y verán cómo Él obra a su favor. Cada experiencia de la vida servirá para acercarnos más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8, 28, todas las cosas que operan a tu vida, todo, los que aman a Dios, todo, todo, todo le sucederá para bien. ¿Quieres vivir en confianza y en protección de Dios? Haz tu morada en Él, cree en Jesús y el Espíritu Santo estará en ti y habitarás por siempre al abrigo del Altísimo. Dios te bendiga.